Subvención 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 ¡Gracias! ¡Conchetumales! ¡Vale, culiao! ¡Oye, este día especial! Quiero saludar a los chobateros que están de cumpleaños conchetumales. Así, un saludo, ¿por vos? ¡Manolo, pos el culiao! ¡Maldito traidor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ese día se le perdió a miro! La infección y la mentira de un favor primero. Siente siempre una sorpresa. La torre esa falsa que a la última sabía. La caldanía me estaría siempre aquí. Que la actitud y el ruido se mantendría estos días. Miramos ante el reino su truco para abajo. Y el total en el reino, pero hizo era falsa. ¡Trojo la mentira! ¡No tendrás cabida! ¡Maldito reino! ¡No! ¡Eres la atención! ¡No tendrás cabida! 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 ¡No tendrás caño! ¡No tendrás cabida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!